Música Es una de estas películas que puedes hacer muy pocas veces porque cuando empiezas no sabes qué va a pasar. Yo iba caminando por La Habana y bien en la puerta de una parroquia un cartel que decía Neuróticos Anónimos y las reuniones eran los lunes por la tarde. Y yo empecé a ir y me encantó y volví y volví y el día que ya me vi hola me llamo Pili y soy neurótica dije esto tiene que llevarlo en algún sitio. Entonces ya empecé a pensar en por qué me gustaba ir y lo que me encantaba era escuchar los relatos de las personas. Entre estas personas estaba él, pero todavía eso no era una película. Y la cosa fue tomando forma, nos hicimos amigos y un día fuimos al Museo de Bellas Artes. Y allí él empezó a hablar de las obras y de alguna manera ahí aterrizó algo que también estaba pasando desde antes. No es mi sensibilidad, es mi especial por este tema de los museos, por lo que las personas dicen de las obras, por las limitaciones que muchas de las veces los museos tienen. Entonces empezaron a aterrizar varias cosas que estaban dentro de mis intereses y la película se fue colocando sola. Y por eso tiene la forma que tiene, porque es un proceso de deriva en el que simplemente me dejé llevar. Y que no siempre puedes, porque las películas muchas veces tienen sus limitaciones y como aquí no teníamos ninguna, pues pudimos volar un poco todos. La Primavera Rosa es un proyecto que comienza a gestarse un poco a través del muro de compañeros míos de países como Irak o Líbano y Túnez. Casualmente cuando se producía la Primavera Árabe y comenzaban a colgar imágenes en su muro que en lugar de mostrar esa visión optimista de lo que suponía la revolución en todos estos países, suponía una frustración completa. Decían, muy bien, dejamos a la dictadura y ¿a dónde vamos? ¿Hacia una dictadura religiosa o una dictadura militar? Bueno, todos conocen la historia de Egipto, todo lo que está sucediendo. Ahí ya empezaba el rumrum a hacer algo sobre el tema. Y luego después, en febrero de 2012, se celebra la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual se pretendía aprobar una resolución que condenara las agresiones y la violencia contra la comunidad LGBT, lesbianas, gays, sexuales y transsexuales, en el mundo. Y, para mi sorpresa, esperando con muchas ganas que saliera exitosa esa sesión, pues, en los medios de comunicación en el siguiente, veo que esa idea, esa idea de dar un paso más allá a través de una organización como la ONU para prohibir que se matan, sigan matando, maltratando en todo el mundo a homosexuales, lesbianas y demás, pues, es frustrada esa ocasión cuando los países de la Conferencia Islámica abandonan en masa toda... abandonan en masa la sesión como habéis podido ver en el documental. A continuación, a Vicine, con la Ministeria Internacional, lanza la convocatoria de proyectos relacionados con derechos humanos para el cortometraje y empezamos a preparar el proyecto. Neixes en una familia de clase mitjana. Tens una infancia feliç, treus bones notes, aprens anglès, música i t'agrada anar al cine. Juges a futbol, et fots en algun merder, passes hores a internet, botes a qualsevol portal abans d'arribar a casa... Encontramos unos textos de Josep Pla que hablan sobre la juventud, pero desde otro punto de vista. O sea, hablaban de la soledad en la juventud. En lugar de entender la juventud como un periodo vital, alegre y lo que todos pensamos que es. Y nos llamó la atención y decidimos trabajar con esa idea. Y a partir de esa idea salió todo lo otro. Bueno, no sé, empezamos a describir nuestras cosas, nuestros miedos, lo que sentimos de esta etapa. Pues el proyecto, un poco por lo visto, nace a partir de unas imágenes de Super 8 que yo tengo en casa, que hemos visto una y mil veces, y que tiene mucho significado para mí porque es casi mi infancia en una zona turística de Canarias. Y mientras pasa el tiempo, pues bueno, veo, me meto en el tema audiovisual y veo que también hay poca reflexión sobre el tema turístico en el audiovisual en Canarias, ¿no? Me parece como que falta algo, aunque sea eso, es mostrarlo. Y a partir de ahí surge un poco la idea de usar un mismo espacio con una diferencia más o menos de 30 años. Son casi siempre los mismos lugares, con 30 años de diferencia. Y se convierte, por un lado, como una reflexión sobre el ser turista, sobre las rutinas del turista, a la misma vez es como un diálogo generacional entre, pues eso, entre Jenny y padre. Y al final también, pues eso, una sucesión de, al final, se convierte, pues, mientras está todo el proceso, mi padre muere. Y al final se convierte, pues, casi casi en una conversación que teníamos pendiente sobre un tema que nos afectaba a lo todo de alguna manera. Y queda, bueno, reflejado un poco en varias versiones aquí de souvenir. Y lógicamente después tengo otra lectura más personal mía, pues casi toda la gente que sale en la película suelen ser conocidos, familiares, salen hijos, salen padres, salen mis hermanos, salen mis hijos, y después tienen diferentes lecturas. Pero surgen ahí, digamos, del recuperar un super ocho y una necesidad de darles un poco de nueva vida. Hacenían, hau gertatuzan, odola, eriotza, eta pito. Regalo fue encontrarme con esta historia, que a mí esta historia me llegó por medio de un archivo digital de audio. Justo la hermana de Maite, es mi cuñada, y Maite de la protagonista, ¿no? Y me llegó con un archivo de una grabación de un concierto en Varsovia donde Maite lanzaba el irrenchi, ¿no? Después de la canción Celatroque. Entonces yo cuando escuché eso, pues se me pusieron los pelos de punta y me quedé como guau, planchado, ¿no? Y ahí es donde le planteé a Maite la posibilidad de hacer un corto con esta historia, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues es un corto que está... es una reinterpretación de algo que pasó, una reinterpretación de la realidad, ¿no? Fue un regalo también encontrarme luego con la letra de la canción, porque, bueno, yo cuando de repente la canción ya te arrastra, te... me parece que es brutal, ¿no? El ritmo que tiene, la fuerza, la letra, pero luego ya cuando lees y lo que significa todo eso y lo que cuenta y cuando te cuentan qué cuenta es como guau, qué bonito, ¿no? Encontrarte con un... con un grito, ¿no? Con el esvinci que echa Maite que es... ella es hipuzcoana, ¿no? Y ese grito que a veces no sabes ni de dónde viene, ¿no? Es muy primitivo, mezclado con una canción de la edad media casi dentro de un grupo de músicos que están viviendo esa música tan fuerte, pues, bueno, pues creo que al final pues planteamos ir a Outreach a grabar un concierto y aprovechar unos ensayos que tenían pues durante dos días para... para grabar bien ese... ese rinchi, ¿no? Y, bueno, luego el día del concierto pues ella, Maite, lanzó el rinchi, lo que pasa es que es muy difícil, al final hay mucha trampa, ¿no? A mí me gusta... Creo que el cine es hacer trampas y es maravilloso que la gente caiga las trampas y disfrute con ello, ¿no?